Ella me miró y la miré, se pegó y me pegué Preguntándome mi nombre y me le acerqué Le pregunté lo que quería Ella me miró y la miré, se pegó y me pegué Preguntándome mi nombre y me le acerqué Le pregunté lo que quería Su cuerpo cuide que quería Ella me luqueó, se me acercó Trátase por el maón y nos fuimos de misión Ella luce coqueta y yo activo loco por darle cegueta Y me pegué, loco por tocar su piel Tu secreto al oído y me la llevé Toda la noche fui su hombre Y al otro día no sabía ni su nombre Quítate la camisa y suavecito el pantalón Baby no sientas temor y modelame el baby doll Quítate la camisa y suavecito el pantalón Quiero hacerlo todo guapo Relájate que vamos a entrar en calor Ella me miró y la miré, se pegó y me pegué Preguntándome mi nombre y me le acerqué Le pregunté lo que quería Ella me miró y la miré, se pegó y me pegué Preguntándome mi nombre y me le acerqué Le pregunté lo que quería Su cupido y de frequería Su cupido y de frequería Su estancia con mucho alcohol Así es mejor su cuerpo entrando en descontrol A tu equipaje que nos vamos de viaje Olvida tus problemas que para eso no te traje Si te llaman al celular pichea Olvídate del mundo que solo somos tú y yo Baby, tú y yo Quítate la camisa y suavecito el pantalón Baby no sientas temor y modelame el baby doll Quítate la camisa y suavecito el pantalón Quiero hacerlo todo vapor Relájate que vamos a entrar en calor Ella me miró y la miré, se pegó y me pegué Preguntándome mi nombre y me le acerqué Le pregunté lo que quería Ella me miró y la miré, se pegó y me pegué Preguntándome mi nombre y me le acerqué Le pregunté lo que quería No te olvides que quería La otra cara El manadero, man Chris John Esto es la fama, baby ¿Para qué vamos a matar la liga? No hay Así El maestro Güelo Guayles La mamá Chris John al gen y con el majadero Yo tengo afuera La fama Records ¡Concés! Bien No hay 啦 ¡Concés! La dimensión Ajá podrás